Y la misión de esta confederación es clara. En la unidad de todos los gremios industriales para traccionar a través de los órganos oficiales como es el Ministerio de Industria, Comercio, el Ministerio de Trabajo, traccionar no solamente para que no se nos caigan los puestos de trabajo, sino que tenemos que traccionar porque todavía tenemos un montón de compañeros fuera del circuito laboral, debilitando el gobierno. No es que vamos a ayudar a que siga este modelo en el futuro, porque yo les hago una pregunta a ustedes. De todos los futuros candidatos que ya hay tres años antes, ¿quién es el que explica cómo va a salir este país adelante con toda la materia pendiente que tiene? y no lo pueden explicar. Algunos porque no saben, otros porque saben que no van a gobernar nunca y el resto porque fueron ellos los que provocaron la crisis en la Argentina. De nada sirve que tengamos paritaria libres, de nada sirve que discutamos el impuesto a la ganancia, de nada sirve si discutimos el salario familiar de nuestros hijos si no hay trabajo. Por eso nosotros tenemos que priorizar por su otorga las cosas, los puestos de trabajo y defender este modelo industrial que lleva adelante la compañera Cristina Fernández de Kirchner. En aquel momento teníamos 70.000 trabajadores en actividad y más de 350.000 desocupados. Hoy es Argentina que nos convocó Néstor Kirchner y que hoy conduce nuestra compañera Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tiene una actividad donde tenemos 480.000 trabajadores que reflejan el desarrollo sustentable de crecimiento, de inserción social que se está produciendo en nuestro país. La realidad es que nosotros vemos un mundo que está totalmente destrozado y vemos una Argentina que con sus necesidades, con sus fortalezas, con sus debilidades, pero tiene algo fundamental, un proyecto de nación, un liderazgo político con convicción y un pueblo trabajador que la acompaña. Muchas gracias compañeros y felicidades para esta confederación que nace hoy para transformar la Argentina para la Argentina en nuestros sueños.